¿Qué sensación te dejó el encuentro de hoy en donde claramente merecieron más, pero igual siguen costando llegar al triunfo? No, creo que el balance es positivo porque a diferencia de otros partidos, creo que tuvimos más la pelota, generamos más situaciones, fuimos con el arco en cero vueltas, creo que dentro de todo el balance es positivo, si bien hay que mejorar en la definición, creo que después todo fue positivo. ¿Y cómo se preparan para el partido frente al instituto? No, yo creo que el partido también va a ser igual que este duro, tenemos que tratar de mantener la solidez defensiva y de las chances que nos quedan creo que las tenemos que convertir para poder traernos tres puntos allá. Bueno, muchas gracias. No, por ganar no, el equipo da respuesta, si bien no se nos da, el partido del periodo no se nos dio, sino por un decenio, es algo que un partido partido partido, y tan poquito se va a ser bien, vamos quedando menos fechas, así es la realidad.